Esta noche nos encontramos con Draego aquí en la Arena Jalisco, en esta ocasión te llevas la derrota y que más, algo inesperado por parte de Ray Triton, te está retando por tu máscara. Mira, como te lo mencione, antes de nada muchas gracias por el espacio, como te lo mencione la semana pasada, estoy contento, estoy muy a gusto con esta nueva faceta mía, si Ray Triton quiere la máscara, soy un hombre hecho y derecho y me gustan los retos, él es un reto, con gusto se lo voy a dar. Si quieren la lucha de máscaras, aquí está, está bien puesta, para la fecha que quiera, el día que quiera, máscara contra máscara. Oye, algo inesperado para algunos aficionados que no vieron esta noticia, ¿verdad? Así es, pues mira, invitar a la gente que venga para que se dé cuenta si se da este encuentro, espero que sí, porque Ray Triton yo sé que es un hombre de palabra, Draego otro hombre de palabra y ese duelo se tiene que dar porque se tiene que dar. Se sumó a mi lista de rivales, es el primero, quieren una lucha directa, con gusto se la vamos a dar a la afición. Ahora sí que solamente es cuestión de esperar para ese mano a mano super libre y pues ahora sí que, como tú lo comentas, eres un hombre de la palabra y qué más, como siempre sorprendiendo a los aficionados. Así es, como te menciono, así es esto de la lucha libre y se tiene que hacer y no pasa nada, y no pasa nada, la lucha libre es entre ganas y pierdas, pero siempre y cuando dale gusto a la gente para que siga viniendo y que esperen ese mano a mano, ¿por qué? porque lo vamos a dar con todo. Agradecemos mucho tus palabras, Draego y muchísimas gracias. No, gracias a ti, cuéntate mucho y que Dios te lo diga y recuerde que si lucha tus sueños, su amigo Draego, Inversión Ruda, paz a todos. ¡Estás listo!